Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Arrimadito aún y ti como un pajarito Le canto mi chacarera, catamarqueño yo soy Cruzando los montes vengo buscando tu piel Y el más diablo de los diablos me puso en tus pies Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Hechizado en los colores del cielo te vi Bailando la chacarera y dijiste que sí Mandecos y doy chipaco, barrilete azul Y los duendes de la siesta que embrujan la luz Chubuqueando en la represa, moja el corazón Palomita de la tarde, sombrita y mistol Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!